Y es que un tema tan serio como este hay que tomárselo con humor, pero con humor negro, mostrándoles a dónde nos llevarán si no detenemos esta agenda. Y siguiendo con el progreso, cuando haya tormentas o rachas de viento, lo vamos a llamar... ¡Ciclogénesis explosiva! ¡Alerta, alerta! ¡Tengan miedo! ¡La dana Ramona está en camino! Los expertos recomiendan encerrarse en casa. Es ahora toda España una nación de mediocres, traicioneros, consentidos, mafiosos y aduladores, negligentes, afligidos y demócratas de pose. Pero siendo lo que somos, no hay en el mundo mejores. Que nadie nos dé consejos de cómo hacernos honores. Para saber qué es ser libre, bastan pocos españoles. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!